Me da muchísimo gusto estar aquí en Puerto Rico, estar con todos ustedes, espero que no los haya dejado demasiado angustiados y preocupados por este cambio vertiginoso que les presentó aquí, Fernando, y mi tarea es más bien tratar de llevarlos hacia atrás, o sea, preguntarme junto con ustedes y tratar de contestar junto con ustedes cómo es que llegamos a este momento que nos plantea Fernando. Lo voy a hacer a través de tres preguntas. ¿De qué se trata la conversación de Learning Outcomes? Estamos teniendo todas las instituciones, empresas, muchos más actores hoy en día. ¿De dónde viene esa conversación, nuevas tendencias, que ya no son tan nuevas y hacia dónde va? ¿Y cuál es la aplicación institucional que nosotros estamos haciendo de este concepto de Learning Outcomes? ¿Cómo le estamos entrando a esta conversación? mayor engagement, como decía Fernando, para mayor impacto en el aprendizaje. Entonces, voy a dividir mi plática, mi charla, en dos partes. La primera desde Learning Outcomes, la segunda desde Learning Outcomes, como lo vemos en Cengage. Y la primera parte, vamos a ver cómo se instala este paradigma de Learning Outcomes en el mundo de la educación. No es una moda, como vamos a ver. Vamos a tratar de tener una perspectiva de cómo llega este paradigma a ser tan importante a través de tres ópticas. Primero, el desarrollo de los sistemas de educación en los distintos países. ¿Cómo se ve la evaluación desde ahí? Segundo, la expansión misma de los sistemas que se dedican a evaluar y a certificar. Tercero, cómo se ve la evaluación la evaluación desde el punto de vista de los número creciente de actores que se dedican a ella. Y, en último término, ¿qué podemos hacer juntos a través de este tema las instituciones educativas y las empresas educativas como nosotros? Y en la segunda parte, les daré dos ejemplos de lo que estamos haciendo de un área recientemente creada en Cengage que se dedica precisamente a Learning Outcomes, a estudiar los Learning Outcomes de las soluciones de aprendizaje que co-creamos con las instituciones educativas desde Cengage. Entonces, en esta primera lámina lo que vamos a hacer es hacer un viaje relámpago a lo largo de dos siglos, un siglo y medio tal vez de la historia de la educación. ¿Por qué? Porque como los que estamos aquí sabemos, los sistemas educativos nacionales se crean fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX y en realidad podemos decir que se empiezan a modernizar a partir de la mitad, segunda mitad del siglo XIX. y si ven ustedes estos cuatro bullets aquí, las palabras clave, se modernizan, se fortalecen, se enfocan y se abren. En cada paso, para dar cada uno de estos pasos, los sistemas educativos se fueron metiendo más y más en el tema de Learning Outcomes. Vamos a ejemplificar un poco. En algún momento, cuando se crean los sistemas educativos, las escuelas no estaban divididas en grados. Estaban juntos estudiantes de distintos alumnos de distintas edades. Cuando se crean los grados, primero, segundo, tercero, se profesionaliza la enseñanza para, entre otras cosas, poder decir este chico pasa de grado, este chico no pasa de grado. O sea, empieza con un tema de evaluación sumantiva. Pasa o no pasa. Segundo, gran paso histórico, se fortalecen, crecen los sistemas educativos, se empiezan a descentralizar necesariamente y empiezan a hacerse más autónomas las instituciones. Para ello tenemos que estandarizar los aprendizajes. Nuevamente, un tema de evaluación. Lo que se hace aquí es parecido a lo que se hace allá. Se enfocan, muchas décadas después, los sistemas, las instituciones en aprendizajes a lo largo de la vida, en aprendizajes digitales. Y esto nuevamente tiene que ver con el tema de learning outcomes. Tenemos que comprobar el impacto que tiene en la educación este aprendizaje a lo largo de la vida, este aprendizaje digital. Y finalmente, los sistemas educativos se abren a la participación de muchos otros actores que también se interesan por sumar sus puntos de vista sobre qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar, para qué se debe enseñar. Y la participación social trae como resultado una necesidad de una rendición de cuentas que tiene que ver nuevamente con el tema de evaluación. Si vemos aquí abajo, este es un ejemplo de, en un país, México, cómo tenemos a toda una serie de actores, los ministerios de educación federal, estatal, y alrededor de ellos, institutos autónomos de evaluación, legisladores, sindicatos, consultores, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, todos hablando, dialogando, discutiendo y a veces confrontándose, como está sucediendo ahora en México, el ministerio con los sindicatos sobre el tema de la evaluación. Y ahora tomamos la óptica de los sistemas mismos, del desarrollo de los sistemas mismos de evaluación y certificación. Tenemos ahí que en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, surge una teoría clásica de pruebas. Es cuando se hacen las primeras evaluaciones y cuando comenzamos a medir cosas muy básicas, como cuántos maestros, cuántos alumnos, qué escolaridad, qué grado de alfabetización tienen las poblaciones. Y llegamos así a la segunda mitad del siglo XX, en donde nos damos cuenta que podemos llevar a cabo pruebas a gran escala entre los países para medir cosas más concretas como el rendimiento de los estudiantes y finalmente las competencias de los estudiantes. ¿Quiénes son los actores que impulsan este tipo de grandes pruebas, evaluaciones a gran escala? Las asociaciones, los organismos internacionales. Tenemos aquí a la izquierda una organización, la IEA, International Society for the Evaluation of Education, que es realmente el primer organismo, aunque todos oímos hoy en día hablar de PISA. Este organismo es el primero que empieza a hacer evaluaciones comparativas a nivel internacional a gran escala. Primero las pruebas PIRLS, luego las pruebas TIMSS, luego que son pruebas de lectura, pruebas de matemática y finalmente pruebas sobre el uso de nuevas tecnologías. Y esto se da entre los años 60 y 90 del siglo pasado. Después tenemos a la OCDE. Esta crea una serie de indicadores, empieza a realizar panoramas educativos sobre los distintos países. Se llama INES, esta serie. Y esta realmente PISA surge para complementar lo que es el panorama educativo que se daba en INES. Y después de PISA, vienen pruebas como PIAC. PISA, obviamente todos sabemos que es para medir las competencias de los jóvenes de alrededor de 15 años en matemáticas, en lectura, en ciencias. Pero también hay otras pruebas, PIAC, para medir cómo aprenden los adultos que aprenden a lo largo de la vida. TALIS, para medir cómo se capacitan los maestros. AGILO, para medir los logros de aprendizaje en la educación superior. Y finalmente, tenemos el papel de la UNESCO, que prepara la creación desde los años 50 del siglo pasado de la IEA, primero. Y finalmente, a través de su brazo en América Latina, que se llama OREAL, la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, crea un laboratorio, IESE, un laboratorio para medir la calidad de la educación en 1994, o sea, a finales del siglo pasado. Y a través de este laboratorio, es que los países en América Latina empiezan a hacer pruebas. Una se llama PERCE, que es la primera prueba para evaluar la educación en la región, comparativamente, y la segunda, CERCE, a principios ya del siglo XXI. Y a través de esta activación del diálogo sobre learning outcomes en América Latina, es que se crea un grupo HIP, que es el grupo de los países iberoamericanos en PISA. Tenemos entonces que se desarrolla toda una serie de capacidades, modelos, herramientas, centros especializados, institutos de evaluación, a lo largo de, digamos, la última parte del siglo pasado. Y sabemos, estamos viendo, que la tendencia es hacia hacer más evaluaciones, distintas evaluaciones. El siglo XXI va a estar también en el tema, en la discusión, en el diálogo sobre learning outcomes, mucho más, como decía Fernando, para evaluar lo que hoy llamamos soft skills, o sea, pasamos de una evaluación de la escolaridad, a una evaluación del rendimiento, a una evaluación de las competencias, o sea, el uso del conocimiento, a una evaluación de las habilidades, de los soft skills, que llamamos. Y por qué sucede esto, porque como pueden ver ahí, estamos inmersos en la creación de nuevas experiencias de aprendizaje, blended learning, social learning, y muchas más. Estamos conscientes cada vez más que se aprende en ambientes formales, informales, esto que se llama Free Choice Learning Institutions, que también aludía a Fernando, los museos, las bibliotecas, el internet, que hay, cada vez más nos estamos preparando para nuevos trabajos, hablando de los educadores, estamos oyendo de cosas como el teacherpreneur, como un learning journey mentor, como un community intelligence cartographer, y obviamente que para evaluar qué saben estos nuevos personajes, qué se requiere para desempeñar este nuevo rol, vamos a necesitar nuevos tipos de evaluación y de certificación. Como decíamos entonces, tenemos muchos actores, las instituciones, los organismos, los ministerios, los institutos de evaluación, las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones, las consultoras, las empresas académicas, que están en esta conversación de Learning Outcomes, a través de toda esta cantidad de métricas que ven ustedes en la derecha. Metas, estándares curriculares, pruebas, indicadores, portafolios de competencias de evaluación formativa, índices de desempeño académico, etcétera, etcétera, etcétera. Entre todos estos actores, estamos aquí presentes dos, que considero que podemos asociarnos en este diálogo, las instituciones académicas, universitarias, que ustedes representan, y las empresas académicas que representamos nosotros. ¿Y por qué? Porque sucedió algo, una coincidencia curiosa, como decía a la que aluría Fernando, ambos nos estamos teniendo que reinventar, y creo que en esa reinvención podemos trabajar de la mano, va a ser a la ventaja de ambos. ¿Por qué? Porque del lado de las instituciones académicas, se pasó de poner números clausus, en muchas instituciones, para muchas carreras, decir, aquí no pueden entrar los estudiantes, aquí tampoco, esta área tampoco, para estudiar medicina, se requiere tal y tal promedio, a un momento en el que las instituciones lo que buscan es cómo retener, no cómo dejar entrar, sino cómo retener, atraer y retener a los alumnos. Es una situación totalmente inversa a lo que teníamos antes. Por otra parte, las empresas académicas pasaron, también, como decía Fernando, de recetar o colocar libros en las instituciones, a un momento en el que lo que tenemos que hacer es realmente co-crear soluciones de aprendizaje basadas en las necesidades de los alumnos. O sea que tanto instituciones educativas de educación superior como empresas académicas, hemos volcado nuestro interés en entender al alumno, en entender cuáles son sus necesidades y en trabajar desde ahí. Y creo que lo podemos hacer juntos. ¿Cómo? Y aquí vienen dos ejemplos que les quiero compartir de cosas que estamos haciendo en este sentido desde Cengage, y desde el área que hemos creado de Learning Outcomes en Cengage. La primera, el primer ejemplo, es una cátedra de investigación que hemos creado, Cengage Learning, Universidad Anahuac, una universidad privada en México, y CIF, un centro para la formación docente. es una red, es una cátedra que estamos llevando a cabo con una red de colegios que están en toda América Latina y que trabajan o van muy de la mano con una red de universidades y nosotros lo que estamos haciendo es estudiar cuál es el impacto de las soluciones de aprendizaje digitales que usan estos colegios en el aprendizaje de sus alumnos. Si ven ustedes aquí, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el propósito de esta cátedra, de este estudio? Uno podría pensar en el slang técnico, impulsar la investigación y la evaluación del uso eficaz, eficiente, pertinente de recursos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se oye como algo aburrido, tradicional, que podría hacer cualquiera. Nosotros, lo que queremos hacer en este estudio es realizar un ejercicio innovador con base en esta asociación natural, lógica, entre las asociaciones, instituciones y las empresas académicas, en donde, si se trabaja junto, el que crea las soluciones de aprendizaje y el que usa las soluciones de aprendizaje, se puede conocer, mejorar la experiencia de los usuarios de esos recursos y también, obviamente, el propósito de ambos, mejorar los aprendizajes obtenidos a través del uso de estos recursos. Se trata, entonces, de realizar actividades que llamamos de co-evaluar, de alguna manera, co-mejorar, co-mejorar juntos, co-crear. ¿Cómo se conseguirán estos propósitos a través de este estudio? Nuevamente, de esta lámina, se podría pensar que estamos considerando hacer algo tradicional, parece que es, ahora sí, que things as usual, pero no es así. Lo que queremos es hacer algo distinto, es desarrollar una metodología de manera conjunta para medir el impacto de estos recursos en el aprendizaje, en el mejoramiento del aprendizaje a través de un estudio experimental, un análisis cuantitativo, digamos, con state of the art de data mining, por una parte, y un estudio cualitativo en el que se trata de profundizar precisamente en lo que decía Fernando, el engagement de los estudiantes a través de indicadores, de variables como cuánto tiempo pasan usando esos recursos, qué pasa cuando lo usan, cómo empiezan a ser creativos, a pensar de nuevas maneras, a aprender de nuevas formas, y finalmente qué pasa en la interacción, qué pasa de diferente en la interacción entre estudiantes, profesores, entre los mismos profesores, entre los mismos estudiantes. cuáles son las expectativas de este estudio, de esta cátedra, construir una visión conjunta para mejorar la percepción de los profesores, de los encargados, de los bibliotecarios, los directivos de estos recursos, segundo, abrazar juntos el cambio, cómo diseñando cursos, talleres, materiales, multimedia para capacitar a los distintos actores en el uso, en el mejor aprovechamiento de estos recursos digitales, y último, caminar de la mano, desarrollar nuevas prácticas para el uso de estos recursos digitales y compartirlas con otras instituciones, no nada más entre esta red de colegios y universidades privadas en México, sino con otras redes de colegios privados y públicos en otros países de la región. Tendremos un lanzamiento formal de esta investigación la próxima semana. Están cordialmente invitados a venir a México todos. Y el segundo ejemplo, rápidamente, que se me acaba el tiempo, es un ejemplo que ya mencionaba Fernando, un ejemplo muy diferente, este laboratorio que creamos junto con una universidad pública en México, en el que en vez de situación en la cual en vez de institución, nosotros creamos un laboratorio de experimentación, vamos a decir, desde el cual podemos trabajar con distintas instituciones. instituciones. Este linea, este laboratorio de innovación en experiencias de aprendizaje, aunque está situado, está enmarcado en una universidad pública en México, tendrá un alcance latinoamericano. nos hemos asociado con una organización interamericana, virtual EDUCA, y con otra institución también regional, el ILSE, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, para pertenecer a una red de laboratorios de innovación en experiencias de aprendizaje y uso de nuevas tecnologías en la región. Y este laboratorio, como decía Fernando, lo creamos hace poco más de un año, debido, gracias a esta asociación entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y Cengage Learning, y es un pionero, lo consideramos como un laboratorio pionero, en la exploración de entornos enriquecidos de aprendizaje, hacia los cuales están mirando y migrando los espacios áulicos. ¿Qué quiere decir esta cosa que se oye tan compleja? Quiere decir y refuerza lo que nos compartía Fernando, que estamos teniendo una ruptura actualmente con con la aislamiento, con el aislamiento tradicional del aula, del aprendizaje, en la que se daba un aprendizaje tradicional, memorístico, racional, centrado en el texto y de lo que se trata con el aprendimiento de las tecnologías de la información y la comunicación es de cambiar este contexto, de ampliar este contexto para que los estudiantes se cautiven, estén engaged en el aprendizaje y por tanto tengan mejores, mayores y también diferentes outcomes. me gusta mucho aquí hacer un símil con una situación en la que una secretaría de salud en algún país de América Latina estaba preocupada porque los estudiantes hacían poca actividad física en las escuelas y estaban gorditos, estaban de sobrepeso y el ejercicio que se hizo fue decir bueno cómo cambiamos esa situación cómo hacemos que los estudiantes cambien sus conductas cambiando y la respuesta fue cambiando los entornos obesigénicos de las escuelas así vamos a cambiar si no hay si en vez de refresco les ponemos agua si en vez de que coman cinco veces cada vez en cada recreo dejamos que coman uno solo y dejamos que coman cosas nutritivas pues obviamente se cambia el ambiente se va a cambiar la conducta lo mismo aquí se cambia el ambiente de aprendizaje se crean nuevos y diferentes ambientes de aprendizaje se cambian las conductas se hace que estos ambientes de aprendizaje recreen mucho mejor de manera menos parcializada más real los ambientes a los que estamos expuestos afuera del aula de aprendizaje que son multisensoriales que son multidimensionales y vamos a tener una situación en la que los estudiantes como en la vida real usen mucho más los dos hemisferios conecten lo que usan en cada hemisferio o sea que se hacen realmente desde el punto de vista de la neurociencia más sinapsis por lo tanto más aprendizajes y también nuevos aprendizajes y se trata y eso lleva a mayores outcomes y se trata aquí realmente no de qué se aprende sino de cómo se aprende se trata de aprender a aprender bueno qué busca este laboratorio pues estudiar todo este mundo fascinante al que aludía Fernando de nuevas formas de aprender nuevos ambientes de aprendizaje nuevos roles que toman los educadores también los educandos creado como resultado de esta irrupción en nuestra vida de las famosas TICS se trata también de desarrollar soluciones tecnológicas y metodológicas para crear experiencias de aprendizaje innovadoras nuevamente el énfasis en no es la tecnología per se se trata de innovar en el aprendizaje y por eso la tecnología y finalmente se trata de impulsar otro diálogo paralelo al de learning outcomes un diálogo sobre la relación entre educación innovación y tecnología y solo para cerrar una ilustración de algunos de los proyectos que estamos echando a andar en este laboratorio en el área de innovación en la enseñanza y el aprendizaje realmente centrado en el segundo estamos trabajando un modelo de libre aprendizaje para el siglo 21 con dos museos en el estado en el que está anclado este laboratorio el estado de Chihuahua en México dos museos que se llaman semilla y rodadora y que son una especie de laboratorios ideales para analizar el libre aprendizaje de los niños y jóvenes con base en el prototipo del explorador de NatGeo va a resultar ser un ejercicio apasionante ver cómo aprenden estos jóvenes de manera autónoma interactiva en estos espacios de libre aprendizaje y cómo pueden intercambiar la experiencia de este tipo de aprendizaje con los chicos que trabajan en centros comunitarios cercanos a los museos con los chicos que estudian en colegios cercanos a los museos que estudian en contextos más formales y tratar de intercambiar complementar cómo se aprende en ambos contextos otro proyecto que tenemos ahora y que vamos a lanzar la semana que viene es se nos ocurrió en el celebrando el 60 aniversario de esta universidad la UACH en la que está anclada nuestro laboratorio lanzar una convocatoria que llamamos mirada educativa se trata a través de esta convocatoria de explorar y compartir experiencias de enseñanza y de aprendizaje entre profesores entre alumnos de las universidades de ese estado a través de un concurso de fotografía en donde los profesores y los alumnos van a captar momentos de aprendizaje que simplemente están a su alrededor momentos de aprendizaje que no les gustan momentos de aprendizaje que les gustaría como los que les gustaría tener mucho más pensamos que va a ser un ejercicio muy interesante vamos a lanzar esta convocatoria también la próxima semana están invitados al estado de Chihuahua y la vamos a lanzar con el anuncio precisamente de que queremos que se cree este diálogo sobre la innovación en el aprendizaje a través de este ejercicio hecho para captar imágenes muy ad hoc a lo que veníamos platicando captarlas desde dispositivos móviles y la idea es que en el laboratorio podamos en línea podamos teniendo todo este banco de fotografías analizar estas miradas sistematizarlas de alguna manera para regresárselas a las comunidades universitarias y que continúen el diálogo sobre las nuevas formas de aprender y de enseñar entre maestros y alumnos los ganadores de este concurso irán a Washington a visitar y que más y que más la asociación de entonces no nada más se trata de que sea un concurso para captar nuevas formas de aprender sino que los ganadores van a ir a instituciones con las que estamos asociados a visitarlas para ver cómo se ven los nuevos aprendizajes con esos contenidos tenemos por otra parte un conjunto de otro conjunto de proyectos para la creación y optimización del uso de nuevas tecnologías en el aprendizaje uno proyecto interesante que llamamos el modelo de madurez para la adopción de tecnologías por parte de las instituciones de educación superior en el que se trata de desarrollar conjuntamente con las universidades un marco de referencia que contemple cuatro dimensiones que ven ustedes acá infraestructura uso de tecnologías en el aula contenidos y programas de e-learning o programas a distancia y capacitación docente para que las universidades puedan saber en qué momento de madurez están en estas dimensiones poco maduro algo maduro muy maduro y que puedan tener que podamos tener las empresas académicas como nosotros un diálogo interesante sobre qué hacer juntos con que tengan cuáles dimensiones en qué grado tenemos también toda una serie de proyectos con distintas facultades de la universidad en donde estamos creando recursos y herramientas para el desarrollo de estos entornos enriquecidos de aprendizaje tanto en colegios a nivel escolar como a nivel universitario por ejemplo tenemos aquí cálculo remedial con un simulador para ejercicios y objetos de aprendizaje o una biblioteca digital o cosas más exóticas como estamos desarrollando matemáticas y geografía con realidad enseñanza de con realidad virtual experiencias de apreciación estética con realidad aumentada un dispositivo digital para desarrollar habilidades lingüísticas en personas autistas y por último tenemos una actividad interesantísima que llamamos Campus Link y que consiste en el intercambio de experiencias entre profesores y alumnos universitarios para el uso de tecnologías de la información y tecnologías especialmente tecnologías de punta tuvimos el año pasado una gran convocatoria en esta universidad la WACH que llamamos para que los en donde tuvimos un concurso en el cual los estudiantes desarrollaron juegos educativos con características de gamification tendremos este año una réplica de este gran campus al que asisten estudiantes de muchas universidades tendremos una réplica de este tendremos una nueva edición de este Campus Link en donde trataremos de ver ahora el punto de vista de los maestros de los profesores que hacen como usan cuáles son las experiencias distintas que tienen los maestros en el uso en la aplicación de TICS en el aula y también replicaremos este ejercicio dentro de en el marco de un movimiento mayor que se llama Tijuana Innovadora en otra ciudad de este estado en donde lo que se trata es de que muchas más universidades ya no nada más del estado sino también de otros estados en México e incluso de Estados Unidos se unan a este intercambio entre profesores y profesores entre alumnos y alumnos sobre la adopción el uso de estas tecnologías en el aula del desarrollo de tecnologías de punta y el impacto que tiene el uso de estas tecnologías en el aprendizaje en el mejor aprendizaje mejorar los learning outcomes de los alumnos entendemos los factores que promueven una educación universitaria exitosa el impacto de acercamiento que facilitan el éxito y la calidad la clave de un proceso de enseñanza sólida para el estudiante hispano y el importante rol de las tecnologías para lograrlo Consorcio HEDS la oportunidad de proponer encontrar e integrar soluciones innovadoras de tecnología a la educación más allá de educación superior procuramos una visión superior visítenos en www.murda.com h-e-t-s punto o-r-g Consorcio HEDS H-e-t-s 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 H-e-t-s